...que los pañuelos verdes. Pero María, los abortos no dejan de existir de todas maneras. Digo, me parece que... No se está debatiendo si se aborta o no se aborta. Claro, está mal planteado. Digo, la gente está debatiendo si se aborta o no se aborta como si los que estamos a favor de la legalización estuviéramos fomentando la matanza. El discurso es, el aborto existe. Sí. Legalicémoslo. La droga también existe, el narcotráfico también existe, los abusos también existen. Legalicémoslo. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Es que me gustaría hablar también con hombres para reivindicar el papel también de los hombres de la lucha por la igualdad. No soy un hombre, soy una mujer. ¿Usted es una mujer? Sí. Ah, disculpe, lo siento muchísimo, señorita. Entonces, ¿usted es una mujer, se ha ido ya a registrar como mujer a la nueva ley trans? Estoy esperando la contestación, que no llega hace meses. No, pero ya con la nueva ley trans, usted va al registro civil y en una mañana ya se hace mujer. Ya se hace. Legalmente. Vale, vale, gracias, muchas gracias. No, no, hombre. ¿Lleva mucho tiempo sin tenerse mujer? Sí, porque estaba esperando mi certificación de nacimiento y no me llegaba. Usted, que ha vivido esta experiencia, que supongo que no será fácil, ¿cree que un niño menor de edad, de 12 años, tiene capacidad de decir si se siente hombre o mujer y iniciar los trámites de transección? Sí, porque no nos sentimos hombre o mujer, somos hombre o mujer, somos. ¿Y qué es sentirse mujer? ¿Qué sientes tú? Yo no siento nada, yo soy mujer. ¿Qué es distinto? Pero dice que es un sentimiento. No, no es un sentimiento, es un ser. Y los niños sí lo notan. Yo ya lo noté en tercero de primaria. ¿Qué notaste? Que era una mujer. ¿Va a hacer cosas de mujeres? No, estaba en un colegio solo de chicos, muy mal. ¿Mujer heterosexual o...? No, soy mujer, mujer. ¿Pero heterosexual o lesbiana, bisexual? Soy lesbiana. ¿Eres mujer, lesbiana? Sí. O sea, eres una mujer que te gusta otra mujer. ¿Usted es su pareja? No, somos amigas. Ah, sois amigas. ¿Usted entonces va a ir a declararse mujer? Ah, claro. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Kim. La mortalidad en chorros que salen y matan gente es tremenda también. Yo le quiero hacer una pregunta a Malia. ¿Vos pensás que la mujer, que lamentablemente, tiene que abortar? Sí. Encima, cargarla con el peso de la ley. Que encima, sea un delito. Y que encima lo tenga que hacer clandestinamente. ¿Te parece justo? Si a vos realmente pensás que las minas van a abortar, están felices, contentas, sacándose una remera porque tienen ganas. ¿Pero por qué no lo hacen felices y contentas? ¿Por qué? Porque es traumático. ¿Por qué es traumático? ¿Por qué es traumático? Porque están matando a la vida. Porque están matando a tu propio hijo. Pero, claro. Pero, bueno. Perdóname, perdóname. Bueno. Es traumático porque vas a matar a tu hijo. Porque sabes que el médico, o el médico, o el partero, o la vecina, que te va a hacer un aborto. No, Juan, déjame hablar. Cuando te saque el bebé, no te lo trae para que le des un beso. Lo tira a la basura. No, ahora déjame hablar a mí. A ver, a ver, ¿qué pasó? Sí, ¿qué radio es esta? No, nosotros somos blogueros. Trabajamos para la universidad. Estamos haciendo un trabajo de estudio en la universidad. Sí, estoy en la manifestación. ¿Y qué? ¿Cómo lo estás viendo este año? ¿Hay más gente que el año anterior? El año anterior, no sé. Llevamos tres años perdidos que no sé yo cómo funciona esto. Vale. ¿Y usted qué cree que reivindican aquí hoy? Sí, hombre. Veo que luchen por lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Pues la mujer que tenga sus derechos. ¿Usted cree que las mujeres en España tienen menos derechos que los hombres? Sí, pero mucho menos. Lo han tenido toda la vida y lo siguen teniendo. Dígame tres derechos que tiene un hombre sobre una mujer en esta sociedad. O sea, ahí no le puedo contestar ahora mismo. Me ha pillado un blanco. A ver, le dejo un momento. No tenemos prisa. A ver, dígame un derecho que tenga el hombre preferente a una mujer en esta sociedad. Pues no, te puedo contestar. A mí se me hace que eres marido. Tan marcado como es el 8M, donde las mujeres deberían salir más veces que el 8M. Sí, pero... ¿Por qué salís? Para reclamar la igualdad real. Vale. Para reclamar sueldos iguales. Para reclamar que no se nos quiten los derechos que tanto trabajo costó a otras personas y a otras mujeres, sobre todo, conseguirlos. Ok. ¿Me puede poner un ejemplo en el que la mujer carezca algún derecho o libertad en el país que el hombre no? A ver, derechos... Sí. Por ejemplo, el salario no es igual en las mujeres que en los hombres. ¿No tenemos el derecho a cobrar lo mismo? Sí, el derecho lo tenemos. Lo que pasa es que no se... ¡Ay, además ya sé quién eres tú! ¡Ay, perdona! Sí, soy yo. Ah, aquí... ¿Ahora no quiere? ¡Ay, no! ¿Por qué? No, no, no. Porque, bueno, no sabía que... ¿Por ser yo? No, claro. ¿Me discrimina por ser yo? No, no, no te discrimino para nada. Lo que pasa es que yo tengo mi libertad para hablar con quien quiero. Claro. En este canal no hablo. ¿No? No, no, no. ¿No me puede dar un ejemplo solo de lo que decía? No, no, no. ¿Pero por qué es confesada o por qué? No, no, no es confesada. Ah, bueno, porque... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. En vandalismo terminó la marcha que buscaba reivindicar los derechos de las mujeres en Medellín. Varias desadaptadas atacaron las esculturas de la Plaza Botero. A su paso por la Plaza de Botero, las manifestantes violentaron el cerramiento puesto por la Alcaldía de Medellín y vandalizaron varias de las esculturas donadas por el maestro Fernando Botero. Las populares gordas de Botero fueron pintadas con letreros alusivos al feminismo. En su Twitter, el alcalde Daniel Quintero respondió a los actos vandálicos asegurando que las mujeres habían tumbado las vallas en apoyo a las prostitutas y que mañana volverá a ponerlas. Muy cerca de la plaza, en el Palacio de la Cultura, también Patrimonio, fue vandalizado en su fachada y algunas mujeres intentaron ingresar al lugar a la fuerza. Ser mujer es eso, es tener más riesgo que sufrir violencia, más riesgo que sufrir violencia. Perdón, un segundo, os pido una cosa. Ella está contestando, ella os ha escuchado. Quizá lo que nos queréis explicar es que no hay mujeres que tengan penes, es decir, que las mujeres trans no son mujeres. Pero mi obligación como ministra de Igualdad Humanos, donde no se dice que las mujeres trans no son mujeres, porque eso es vulnerar los derechos humanos. Y precisamente, precisamente, para eso sirve también la educación en igualdad y la educación sexual, para que nos cuidemos y nos respetemos. No ha terminado todavía. Es que es lo mismo de siempre. Ya, bueno, pero ella tendrá derecho a decir su discurso como tú, el tuyo ahora. Sí, pero es que al final no está respondiendo a ninguna pregunta. Al final, yo estoy preguntando qué es ser una mujer y tú estás diciendo que se nos oprime, ¿no? Y que sufrimos violencia. Totalmente de acuerdo. El hecho es por qué sufrimos eso, las mujeres, ¿no? Si no sabes definir lo que es mujer y no sabes por qué se nos oprime, que es por la condición con el sexo con el que nacemos, Lógicamente, las feministas estamos de acuerdo en que las personas trans sufren discriminación. Ustedes están conceptualizando mal lo que es opresión y lo que es discriminación. No estáis diferenciando. Lógicamente, las personas trans sufren y nosotras somos conscientes de ello. Nosotras no queremos, nuestra lucha no es contra esas personas. Nuestra lucha es con los derechos de las mujeres, que nosotras pensamos que las mujeres hemos nacido con un hecho material, con una realidad biológica que vosotras negáis. Vale, una cosita, una cosita, quería decir lo último, por favor. Ya que Irene Montero dice que no debatimos, nos gustaría que hiciera caso a todas las asociaciones feministas y que debata con ellas, porque dices que no estás debatiendo y no nos escuchas. No nos escuchas desde la ley trans. No es una persona, no es una persona. Bueno, lo mismo decía Hitler de los judíos, tesoro. Hitler, en todo caso, sos vos, sos un judíos. ¿Cuál fue mi decisión? ¿Te queda claro? No, sí, me queda clarísimo. Con tu cuerpo vos podés hacer lo que quieras, con el de otra persona no. ¿Te queda claro? El feto no es una persona, burro. Lo mismo decían de los esclavos, sí. Decime una cosa. ¿Qué es cierto? No, no tiene nada que ver. ¿Vos creés que el aborto sería una buena solución para las personas que no tienen, digamos, los suficientes recursos como para formar una familia? Sí, sí, justamente. La posibilidad de un aborto legal, seguro y gratuito puede darle a una persona sin recursos la posibilidad de interrumpir su embarazo, voluntariamente, y evitarle a su hije, querida, una vida sin condiciones dignas. Claro, o sea, básicamente matemos a los pobres antes de que nazcan. Eso es lo que estás diciendo. No, no, no. Yo no dije eso. Me estás cambiando las palabras. Dijiste exactamente eso, y no solo dijiste eso, sino que remataste con una célebre frase terriblemente nazi. Vos sos nazi. No, mi amor, la que citas frases de Josef Mengele, que es lo que hiciste recién, sos vos. Esa idea de matar a quienes no vayan a tener una vida digna. Usaste las palabras vida digna, además. Vida digna de ser vivida era lo que decía Mengele, es una frase calcada. No, no, no. Dijiste lo mismo. No, es una frase realista. Es una frase realista de Mengele. Sí, bueno, que capaz Mengele tiene razón. No sé ni quién es Mengele. Mengele fue un oficial nazi, mi amor. Fue un oficial nazi que experimentó con prisioneros y los ejecutaba en cámaras de gas. Ese fue Mengele, ¿sí? Ah, mira. Vos no le podés decir nazi a nadie, porque sos un machito. A vos. Se me pasa boicoteando el avance de nuestros derechos. ¿Qué derecho te falta, chiquita? ¿Qué derecho tengo yo que vos no tengas? Si el derecho a abortar, por ejemplo. No, corazón, yo tampoco tengo ese derecho. La naturaleza me privó de ese derecho, tesoro de mi corazón. Yo entiendo que esto vaya en contra de tus creencias mitológicas, ¿no? De que el género es una construcción social. Pero ningún hombre puede practicarse un aborto. Ninguno. No, claro. Si los hombres pudieran abortar, el aborto sería legal. Absolutamente contrafáctico y falaz. De hecho, el homicidio es ilegal tanto para hombres como para mujeres. Cualquier cosa estás diciendo. No, ¿qué me venís a hablar vos? ¿De feminismo? ¿O si sos un machito, un varón? No, 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 no. No asumas mi género. Yo soy una mujer lesbiana con marchismo, internalizado y actitudes socialmente atribuidas a los hombres. Negámelo. Yo soy una mujer lesbiana. Pero si se nota que sos un machito de acá de la China. No, no, no. Lo que se nota, según vos, son mis actitudes supuestamente machistas. Lo cual no me convierte en esas actitudes necesariamente en un varón. Te pido que me digas por qué asumiste que soy un hombre. Y no quiero respuestas transfóbicas, ¿eh? No podés decir que es por mi anatomía, por ejemplo. ¿Por qué me doy cuenta, Senata? Por tu actitud, tu forma de vestir. Por mi forma de vestir. Que me tengo que vestir como socialmente se le impuso a la mujer que se vistiera. O sea, si yo me visto, tengo que ser, tengo que vestirme como el patriarcado dice que se tiene que vestir una mujer para ser mujer. ¿Es así? Estás perpetuando los roles, te cuento, y estereotipos de género. ¿Cómo supiste que soy un hombre, mi reina? Contéstame. Sin respuestas transfóbicas, vamos. Cortó, por supuesto. Por supuesto. Que quede claro que...